Bueno, y estamos con Sobrantes, Sobrantes, ¿cómo están? Muy bien, felices acá en los premios, apostando a nosotros, a los artistas, disfrutando. Cinco nominaciones, Alex. Sí, cinco nominaciones. ¿Se las llevan a cinco? Ay, no sé, pero por lo menos vinimos. Es la primera vez que un espectáculo de Trump por mismo tiene cinco nominaciones. Así que estamos felices. Bueno, nos dejamos disfrutar, nos mira el look de los chicos. Muchas gracias. Y nos vemos todos los éxitos. Gracias, gracias.